Muy, muy buenas tardes. Estamos aquí en Íntimamente con Roberta. Este espacio para platicar acerca de temas de sexualidad, de pareja, de todo aquello que nos quieras contar, que nos quieras preguntar, este espacio es justo para ti. Y es muy sencillo estar en comunicación con nosotros a través del teléfono 682-3450-619-688-2000. Si quieres llamarnos, pero si quieres escribirnos, es el 664-123-60. Es el teléfono donde nos puedes escribir en nuestro WhatsApp. Y es muy sencillo porque, pues bueno, si vas manejando, no queremos que textes, pero perfectamente nos puedes mandar un mensaje de audio con tus comentarios o con tus preguntas. Recuerda que nosotros proponemos un tema, pero estamos siempre a la disposición de que nos hagas tus preguntas. Y bueno, el día de ayer quedé con el compromiso de seguir con el tema porque, pues me hicieron muchos comentarios, todavía quedaba alguna información pendiente que yo quería decirles. Entonces, hoy proponemos seguir con el tema de ayer que era matrimonios sin sexo. Híjole, fíjate que justo les comentaba yo ayer que, este, pues es mucho más común de lo que nos atraemos a decir, a comentar, a aceptar. Porque, pues es un tema que incluso nos puede llenar de vergüenza, que no nos hace feliz, que nos puede llenar de mucho estrés y mucha frustración en nuestra relación de pareja. Pero todavía comentarlo o atrevernos a ir con alguien a pedir ayuda puede ser más complicado. Y precisamente hablando de pedir ayuda, ¿te acuerdas que te platiqué que estaba preparando una conferencia para, precisamente hoy en la noche, al Colegio de Ginecólogos? Y me parece muy interesante toda esta oportunidad de reflexionar respecto a qué importante es con quién te acercas para decirle acerca de lo que te está sucediendo. Idealmente, tendríamos que tener la confianza de poder hablar con nuestros médicos acerca de esto que nos está pasando, comentarles, oye, ¿sabes qué? Es que ya como que no se me antoja mucho tener relaciones sexuales o me está doliendo, porque ese es otro tema mucho, muy común, me está doliendo tener relaciones sexuales. Sin embargo, si no lo comentamos y no lo decimos a nuestros médicos, será mucho más complicado que ellos puedan darnos una alternativa o, en su caso, que quizá sería lo adecuado en la mayoría de las situaciones, pues referirnos con alguien que pueda atendernos de forma especializada. Sí, efectivamente, hay muchas veces en que el origen es justo una cuestión física, pero no todas las veces. Y eso ya lo estábamos viendo el día de ayer. Hoy te invito a que sigas compartiéndome tu experiencia, tus preguntas en este tema de matrimonio sin sexo. Muchos comentarios tuvimos ayer y yo espero que hoy también esté leyéndoles y pudiendo darles alguna orientación. Entonces, ese es el tema de hoy, pero por supuesto que tú eres quien manda aquí y puede cambiarnos el tema o hacernos cualquier pregunta a nuestro WhatsApp. Pero antes, antes de iniciar con este tema o continuar con este tema, pues claro, claro, hay ciertas costumbres que son buenas, que son deliciosas y que es necesario mantenerlas en nuestra relación de pareja y también en nuestra vida cotidiana, ¿no? A veces las llamamos hábitos, pero a mí me gusta decirte hoy, hoy, que todos los viernes nos toca compartir esto que llamamos la posición de la semana. La posición de la semana que queremos sugerirte para que lleves a cabo se llama la atrapadora. Ajá, ¿cómo te suena este nombre? Pues ya desde el nombre suena bastante sexy, ¿no? ¿Cómo sucede la atrapadora? Bueno, ambos se colocan de costado, frente a frente. Y ya estando así, el hombre se encuentra ligeramente debajo de la mujer. Ella coloca su pierna izquierda entre las piernas de él y la pierna derecha, la levanta un poco, de manera que el hombre puede sujetarla por la rodilla. Del lado contrario, él la sujetará por el hombro y así se podrá dar la penetración. Entre las ventajas está que, bueno, esta es una posición para parejas que estén conectadas en todo sentido, porque, bueno, vaya que hay una intimidad. Entonces, básicamente es estar de lados, subir la pierna de ella, el apoyo de él para que así él quede atrapado. Esta posición la llamamos la atrapadora y es la posición de la semana. Y muchas gracias a quienes ya nos están viendo a través de Facebook. Recuerda que puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales. En todas las redes sociales nos encuentras como Sexo con Roberta, pero en Facebook hacemos la transmisión en vivo de este programa, donde también recibimos comentarios. Ya se están conectando varias personas. Un saludo a cada uno de los que están aquí. Nos mandan saludos Rose, David y Ramona. También Mario Alberto Rodríguez. Y, bueno, muchas gracias a quienes están conectando, a quienes nos están mandando sus WhatsApps. No olviden, 664-123-6969 es el WhatsApp al que estamos esperando tus comentarios que amablemente ya están llegando. Y, bueno, vamos a leer. Dice, buenas tardes, señorita. Ahora, respecto al tema de ayer, comenté que no puedo dormir por ronquido de pareja. Tomo alparazolam, que me lo medicaron principalmente para la eyaculación precoz y que sirve también para dormir. Buen fin. Ah, mira, qué bueno, qué bueno que me hiciste la aclaración. Ayer me decías que era antidepresivos, entonces te explicaba yo que, bueno, los antidepresivos no sirven para dormir. El alparazolam es distinto. El alparazolam es diferente y, este, híjole, no sería el medicamento que yo elegiría para eyaculación precoz como primera opción, pero lo cierto es que sirve para la ansiedad. Y sí, efectivamente, en cuestiones de eyaculación precoz y de disfunción eréctil, un alto porcentaje de lo que está sucediendo, es como si viéramos que la situación es un pastel completo, pues yo creo que el 70, 80 por ciento de este pastel precisamente tiene que ver con ansiedad. Entonces, bueno, el alparazolam nos ayuda para la ansiedad y no es absolutamente, podremos decir, toda la cuestión, ¿no? Porque todavía nos queda otro 20 por ciento más. Y es, a lo mejor, hay medicamentos que nos pueden ayudar a sentirnos menos ansiosos, pero lo importante es cómo nos sentimos nosotros cuando vamos al encuentro. Hay algo interesante que le llamamos ansiedad de desempeño y esto es, cuando empiezo o cuando sé que voy a tener relaciones, híjole, me empiezo a estresar, me empiezo a preocupar, empiezo a decir, híjole, ¿qué va a pasar? Y si voy a eyacular otra vez rápido y se va a dar cuenta y se va a enojar y no voy a alcanzar y ya no se va a venir. Todo este tipo de temas, pues bueno, no solamente el medicamento lo puede reducir, sino mucho tiene que ver con las cuestiones actitudinales. Entonces, ahí es donde los terapeutas sexuales intervenimos para ayudar a que no se genere una situación de dependencia, ¿no? O de expectativa de que el medicamento todo, todo lo va a solucionar. Fíjate que hay otras técnicas que también nos ayudan para estimular el sueño. Ayer hablábamos de todas esas cosas naturales, ¿no? Entre comillas, porque bueno, a fin de cuentas se supone que todo es natural. Pero si bien es cierto, hay otras prácticas como lo que tiene que ver meditación, relajación, música, ¿no? Tener un ritual, ¿sabes? Esto es muy importante, tener un ritual para dormirnos. A ver, como por qué si en la mañana todos tenemos un ritual de, ya sabes, me despierto, me baño, me peino, como les cuesta tanto trabajo incorporar un ritual para dormir, ¿no? Y esto es importante porque de esta forma le vamos avisando a nuestro cuerpo que ya es hora de dormir. Entonces, también tener un ritual específico para empezar a dormir. Por ejemplo, a muchos nos sirve bañarnos, ¿no? El bañarte, no solamente en estos días que está haciendo tanto frío, que es un buen mecanismo para nivelar la temperatura, sino porque también empieza a generar esta sensación de ya, ya mero me voy a dormir, ¿no? Entonces, bueno, hay diferentes cosas que también se pueden incorporar y pues ojalá que esto esté ya funcionándote porque decías tú, ¿no? Sobre todo es la situación del ronquido que sí llega un momento en el que el ronquido de nuestra pareja puede ser una limitante y muchas veces las personas también lo que llegan a probar es el hecho de que se duerma primero quien ronca, no, se duerma primero quien no puede conciliar el sueño con el sonido del ronquido y después la persona que ronca de manera tal en que la primera ya está dormida y que ya no sea tan intenso. Entonces, bueno, esas son algunas de las sugerencias que podemos decirte cuando la situación es meramente esta, ¿no? O sea, es bueno, pues simplemente me cuesta mucho trabajo conciliar el sueño con este ruido y estas son las opciones que yo puedo tomar cuando, como siempre les comento, no tiene alguna situación más intensa de profundidad, ¿no? Nos habíamos quedado con otros mensajes que voy a seguir leyendo. Este es precisamente desde ayer y dice así, pero bueno, es precisamente desde ayer y ya nos dice que ya está en línea. Entonces, perfecto, empecemos a leer este caso. Sin embargo, voy, voy y vengo, regreso. Tenemos una breve pausa. ¡Hola, Facebook! ¿Cómo van? ¿Me quieren contar? ¿Me quieren contar de su situación? Pueden utilizar nuestro WhatsApp que es el 664-1-2-3-69-69. Ahí en la descripción del video está el WhatsApp. Pueden verlo fácilmente o pueden copiarlo para que nos escriban si es que no quieren escribirlo públicamente. Y lo mismo ahí en Periscope, ¿no? Si quieren escribirnos algo, ahí pueden hacerlo. El día de hoy me hizo falta rimel en mis pestañitas, ¿verdad? Bueno, tengo varios WhatsApps que voy a contestar o que voy a leer. Me mandan videos y todo. Como me encanta que me mandan videos porque luego me quedas y digo que, ¿qué? A veces mandan cosas muy divertidas. ¿Qué platican WhatsApp? Digo, ¿qué platican Facebook? Mándenos si no quieren escribir aquí. Mándenos por WhatsApp. Platíquenme su historia. ¿Viven ustedes en un matrimonio sin sexo? ¿Han estado en un matrimonio sin sexo? ¿O en algún momento su matrimonio no tuvieron sexo? Platíquenos cómo hicieron para resolverlo. Por acá en Periscope dicen que sí. Mándenos sus comentarios. Y como les digo, si no quieren escribirnos por estas redes sociales para que no se sientan balconeados, pueden hacerlo a través de nuestro WhatsApp. ¿Cuánto tiempo tienes en tu matrimonio así? Acá nos están platicando en Periscope aún vivo así. En un matrimonio así. ¿Siete años? ¿Siete años sin sexo o siete años del matrimonio? Facebook, manden cositas, aunque sea, algo volando. Luego, siete años de matrimonio y sin sexo, ¿cuánto? Luego siento que estoy en mi monólogo. Hola, señor, ¿cómo está usted? Aquí, mire, estoy en Facebook y en Periscope. Ahora que la red todavía no truena. No, todavía no. Hoy no, todavía no. Vienen a preguntarme, es que ¿saben qué? Tengo como una fascinación porque me encanta sentir con los pies. Entonces siento horrible cuando tengo que usar zapatos. Y estos días que está lloviendo sufro con los zapatos. Entonces, bueno, la verdad es que me quito los zapatos de vez en cuando. Y vienen a preguntarme si ya me los quité. Que ayer me cacharon seis zapatos en la cabina de la invasora. Este, una o dos veces al mes y tu esposa es joven. ¿Y tú? ¿Cuántos años tienes? De verdad es que yo siento que los pies son como otro par de manos. Me encanta tocar con ellos. Ah, pues también estás muy joven, 38. Y ya estamos aquí en Facebook, en Periscope. Y en Periscope nos platican que tienen siete años de casados, 38 años él, 33 años ella. Y que es un matrimonio sin sexo. Pero bueno, también nos dice que son dos veces al mes. Entonces no es tan, tan, tan sin sexo, ¿no? Eh, decíamos el día de ayer que muchas veces lo que puede estar sucediendo es que la necesidad que yo tengo de sexo es más o menos que mi pareja. Y entonces empiezan a complicarse las historias, ¿no? Sobre todo porque empieza a generar frustración. Y algo muy importante que es empiezo a sentir que esto tiene que ver más conmigo que con la situación. Y empiezo a sentirme mal, empiezo a deteriorar mi autoestima, empiezo a creer que lo que pasa es que ya no le soy tan atractiva, ¿no? Fíjate que esta historia que decíamos que me compartieron el día de ayer, voy a leerla. Y dice así. Tengo 37 años y el 45. Cumplimos 7 años de casado. Mira, otra vez 7 años de casado casualmente como nos compartían también en Periscope. Dice, cumplimos 7 años de casados, llevamos 6 sin nada de nada. Wow, o sea, tienen 7 años de casados. Él tenía 38 cuando se casaron y desde los 39 no tienen nada de sexo. Bueno, él es diabético y ese es el problema. Dice que su líbido no funciona y pues yo ya me rendí. Lo he hablado mucho. No hay tampoco voluntad de parte de él para solucionar. Yo le he hecho ganitas. Voy a cursos sobre autotismo para mejorar la relación. Me informo, estudia al respecto, pero nada. Obvio, eso provoca pues algo de resentimiento porque pues no está padre. La verdad nos llevamos muy bien, pero creo que somos mejores amigos y no una pareja. Yo soy honesta. Ya le puse el cuerno como dos veces porque ese lado no me siento satisfecha. Obvio, no lo sabe, pero no me siento culpable. Creo que es también su responsabilidad. Mejor trato de ocuparme en otras cosas. Y ya hasta un doctorado terminé. Ya somos dos. Yo ya voy por el postdoctorado. Ah, no, ¿verdad? Regreso. Este, ya hasta un doctorado terminé. Porque es mi manera de evadir quizá esta situación. Lo gracioso es que las personas nos miran y piensan que somos la pareja ideal. Porque de verdad nos llevamos muy bien en todos los demás aspectos. Pero siento que de verdad somos pareja, entrecomillado, pero no hay ese charming como cuando éramos novios. Seis años sin sexo. El asunto es que se suma el problema de que he tenido que retrasar la maternidad. Entonces no tienen hijos, ¿no? Si es que han tenido que retrasar la maternidad. Y ya tiene 37 años, entonces, pues creo que la pregunta evidente aquí sería, ¿qué haces ahí todavía, no? Voy a empezar a explicar como por partes. A ver, sí, efectivamente la diabetes afecta. Y no solamente afecta a los hombres, también afecta a las mujeres. Fíjate, también lleva a que las mujeres no puedan tener lubricación. Que las mujeres tampoco puedan tener, pues, la excitación necesaria, ¿no? Aquí la situación es, también para la diabetes hay tratamiento. Y no solamente el hecho de, pues, no sé, de la metformina, de la insulina, sería suficiente. Sino hacer un tratamiento integral. Aún así, hay veces en que ese tratamiento no es suficiente. Pero muchas veces lo que podemos hacer es complementarlo con medicamentos erexógenos para que puedan lograr la erección. Aquí lo que yo veo es muy claro. Este, lo que yo veo es muy claro es, no hay interés. Y lo que me parece todavía más claro es, de 7 años, 6 sin sexo, sin que él busque una solución, sin que él esté abierto, pues, bueno, no sé si él tenga exceso de comodidad o exceso de temor o mucha vergüenza, porque pueden ser cualquiera de los tres temas. Lo cierto es que cuando hay amor, existe entonces la necesidad de ir a buscar cómo complementar, ¿sabes? O sea, de ir con otro médico internista que pueda darle otra solución, de ir con un terapeuta sexual, que podamos hacer recomendaciones desde la bombita, desde el medicamento, que puedan encontrar otra forma de tener una interacción erótica, técnicas de sexo oral, los juguetes, la interacción en pareja. O sea, sí, definitivamente tener un trastorno, una situación que nos dificulta. Por supuesto que afecta el deseo, pero, digo, estando tan, pero tan jóvenes, porque de verdad es que están muy, muy jóvenes. Él tiene 45 años y estás hablando que desde los 38 renunció a su sexualidad, ¿no? Y tú que tienes 37, entonces, definitivo es que hay que buscar una solución. Y yo aquí te diría, ¿eh? Hay que confrontar. Si bien es cierto, desde tu doctorado y desde la relación con otras personas has podido complementar esto, pero a fin de cuentas, aunque no te sientas culpable, pues, bueno, hay ciertas como consecuencias que podríamos, pues, tener, ¿no?, a largo plazo. Entonces, lo que me preocupa definitivamente es que si tienes 37 años y piensas tener hijos, pues, ya ahorita ya estamos hablando de que mínimo los tendrías a los 40. Entonces, ¿en qué momento es que vas a poder, vas a lograr esta parte? Y, ¿sabes?, no solamente es acerca de lo físico, porque, bueno, la ciencia sigue avanzando y hay mujeres que tienen hijos hasta los 40, 42 años. La realidad es que también la energía y muchas otras cosas que se necesitan para tener un hijo, pues, esos también van pasando, ¿no? Entonces, nena, yo te sugiero, de verdad, empieza un proceso de psicoterapia tú, tú personalmente, para poner en orden tus ideas, tus deseos, tus prioridades, tus planes de vida. Y es que muchas veces nos quedamos en una relación de pareja por otros motivos, no solamente por el amor. Y aquí esa es la pregunta. Quiero que me digan, sincera y honestamente, todos los que me están escuchando, todos los que tienen un matrimonio sin sexo, ¿por qué siguen en la relación? No voy a balconearlos, pero sí quiero saberlo. Quiero que me digan, pues, mira, yo sigo porque tengo la hipoteca, yo sigo porque no quiero pagar dos rentas, yo sigo porque me pesa mucho no ver a mis hijos, yo sigo porque ya tengo un amante y, total, la otra persona no se da cuenta. Pues, sigo porque me mantiene. ¿Por qué seguimos en una relación sin sexo? Esa es la pregunta de hoy y quiero que ustedes me respondan al 6, 6, 4, 1, 2, 3, 69, 69. ¿Por qué seguimos en un matrimonio sin sexo? Esa es la pregunta de hoy. Tu respuesta a nuestro WhatsApp, por favor. Vamos a tener, a ver, tengo otra, esta ya la contesté. Bueno, de verdad es que tenemos muchos mensajes, a ver. Este dice, hola Roberta, tengo problema con mi esposa en el sexo. Tenemos tres años de casados, tenemos una vez por mes, pero eso pasa porque mi esposa me dice que no le alcanzo a dar placer. Eso no ha pasado cuando éramos novios, eso la frustra y ha causado que hemos hablado de separación. Yo la amo y no quiero perderla. Y me pasa, como dices, que cuando vamos a tener sexo me entra el nervio de decir, ¿y si me vengo rápido? ¿Y si se enoja? ¿Y si no la complazco? ¿Y si mejor vas a terapia sexual, nene? Sí, definitivamente es muy, ¿cómo decir? Es muy estresante tener eyaculación precoz. Pues de verdad que yo no la padezco, pero no tienen una idea de lo que he aprendido de 12 años de escuchar hombres en mi consultorio, de ver el nivel de ansiedad, de ver la frustración que tienen y también de las mujeres. Entonces, mira, yo te voy a decir esto. Cuando estamos de novios, estamos en un proceso de limeranza, de enamoramiento y creemos que las cosas van a cambiar. Y aparte creemos que eso no es lo importante y creemos que nos podemos acostumbrar. Pero después de un tiempo, de verdad es que la frustración nos gana y nos gana la desesperación de decir, bueno, es que ¿por qué no cambias? ¿Por qué no haces algo al respecto? Y quiero decirte algo. Así como ustedes los hombres se quejan de que las mujeres que son calientan, pues, ¿qué vamos a decirle, no? ¿Calientan blanquillos? Tú sabes, tú me entendiste, ¿no? Que luego dicen que esas mujeres que nada más van y calientan el boiler, pero no se meten a bañar y que les dejan unos dolores en sus testículos y demás. ¿Sabes qué? Las mujeres también lo sentimos. Las mujeres también lo vivimos. A nosotros también se nos inflama el útero. Y a la larga es que son unos dolores tan fuertes. A eso se le llama inflamación pélvica crónica. Entonces, bueno, claro, tu mujer lo único que está haciendo es protegerse del dolor, ¿no? O sea, porque es que ella sabe que si accede, pues, se va a quedar a medias tintas y entonces no va a poder lograr tener su orgasmo. Por eso es que evita esto. Y sí, fíjate, es tan común que me suceda en consulta que me dicen que a veces las mujeres acceden al sexo una vez por mes y que crees, dale gracias a nuestras maravillosas hormonas. Porque casi siempre eso tiene que ver con que estamos en periodo periovulatorio y entonces ahí las hormonas nos trastornan y nos hacen desear. Porque, bueno, finalmente somos seres que estamos diseñados para reproducirnos. Entonces, lo que definitivamente te digo es ve a terapia sexual para que puedas llegar a controlar tu eyaculación. Y para eso, de verdad, es que podemos ayudarte. El teléfono de nuestro consultorio es el 681-1993. 681-1993. Muchas gracias por tu pregunta. Y, bueno, por tu comentario, ¿no? Nos mandan a decir buen día. Mándenme a decir lo que me quieren decir, ¿eh? No, no me tienen que saludar y todo esto con su pregunta. Vamos a ver qué nos dicen acá por Facebook. ¿Por qué la pareja le dan deseos pocas veces al mes? ¿Podría ser normal una vez al mes? Una vez al mes porque según no le dan deseos. ¿Es normal eso? Miren, en temas de sexualidad no podemos decir normal a algo porque, pues, bueno, mucho tiene que ver con las costumbres, ¿no? Entonces, lo que sí sabemos es que puede llegar a suceder que por diferentes temas el deseo sea diferente, ¿no? Les decía yo, no todos tienen la misma, el mismo apetito sexual, ¿no? Pero si esto es algo que no sucedía antes, porque esto casi siempre de la diferencia se empieza a notar desde antes. Si antes era diferente, ¿no? Y ahora dejó de ser, si hay problemas, muchas veces esto es secundario a temas de infidelidad, ¿no? A veces decidimos quedarnos con la persona, pero no hemos logrado perdonar esta situación. Entonces, una forma en la que hacemos es, y no es consciente, de verdad es que no es consciente, pero muchas veces es que nos gana el resentimiento. Muchas veces nos gana el resentimiento. Entonces, por eso es que es importante acudir con un terapeuta sexual que podamos decirles, bueno, tratar de encontrar qué es lo que está sucediendo para poderles dar una respuesta. Nos mandan acá otro comentario, nos mandan una imagen que se está bajando para decir cuál es la solución de los ronquidos de la pareja. ¿Sabrá para cuándo sacarán las pastillas para los hombres que puedan durar más en la cama? Escuché rumores, no hablo de las pastillas. Uy, mi niño, ¿no? Esa pastilla tiene muchísimo tiempo que salió. La pastilla para durar más, uff, híjole, de hecho, a mí me contrataron para hacer la presentación de la pastilla aquí a nivel regional de Baja California, y yo creo que eso fue hace, uff, yo creo que ocho o nueve años. Eso ya existe de hace tiempo. Sin embargo, no es tan fácil, efectiva y sencilla de utilizar como lo es la pastilla azul. Les platico más ahora que regresemos. Ya volvemos. Gracias, José, desde Dallas. Muchas gracias. Algo les iba a decir a ustedes en Facebook. Fíjense que estoy batallando mucho, mucho, mucho con el Internet, el WhatsApp, el Periscope y demás. A ver, gracias, no se van a ok, esto ya lo contesté. Gracias. Muchos problemas con Internet. Periscope, Periscope, Facebook, aquí estoy un poquito atorada con la red. Aquí estoy, aquí estoy. Aquí estoy, aquí estoy, Facebook, pero es que... Se me cayó el Internet. A ver. Se me cae el Internet. No sé cómo hacerle. Facebook, ¿me están viendo bien? Con ustedes no me caigo. Con Periscope sí me caí, ¿verdad? Gracias a ti, Luis, por tus preguntas. Fíjense que algo tenía que decirles en Facebook. Maya, saludos desde California. Saludos desde Dallas. No, no se ve en Periscope, no me estoy cayendo. No, ¿qué? Facebook, ¿ustedes sí me ven bien? ¿Qué? 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 No, 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 no. Gracias, Raquel, hermosa por responderme. Raquel, dime otro día que no sea miércoles para ir a verte. A ver, voy a ver otra vez. Matrimonio sin sexo, parte 4. Bueno, aquí sigo contestando sus preguntas, sus comentarios. A ellos, Roberta, con los eyaculadores precoces les puede funcionar el que la mujer tenga su orgasmo antes que él penetre. De la manera que sea, masturbación, sexo oral, etcétera, esto les da tranquilidad y les quita la tensión de tener que durar porque la mujer está satisfecha y menos surgida. Acuérdate, ellos la quieren fácil y sin complicaciones. Sí, definitivamente, pero aunque esto es la solución que más comúnmente aplican, hay una situación interesante cuando las mujeres forzosamente quieren tener el orgasmo por penetración, ¿no? Que si bien es cierto no son la mayoría, digo, afortunadamente las mujeres tenemos una relación mucho más amplia con nuestro cuerpo y con nuestras sensaciones y entonces estamos mucho más abiertas a este tipo de estimulaciones, creo, algunas. La mayoría, ¿no? Pero de verdad es que sí me ha tocado también en el consultorio que haya mujeres que dicen que no, que no quieren sexo oral o que quieren el orgasmo porque no se siente igual, este, que es así como por penetración, ¿no? Que por penetración la quieren. Entonces, sí, definitivamente, Venus, gracias por recordar estas recomendaciones. Entonces, aunque hay que siempre estar atento de cómo nos va en pareja. Entonces, hay parejas que se acomodan así, ¿eh? Que se acomodan y que con esto logran. De verdad es que yo he tenido algún, de los casos que más recuerdo es un señor que tenía 64 años, de mis primeros pacientes mayores. El señor tiene 64 años y tenía como 40 y no sé qué hubo le de cuánto se ha casado, ¿no? Y él eyaculaba incluso el contacto con la mujer. Él va, consulta por otro tema, pero nunca porque hayan tenido un problema en la cama porque, pues, habían encontrado la forma de que ella tuviera la satisfacción y él también. ¿A qué me quiero referir? A que no siempre podemos decir que una disfunción sexual ocurre porque la medimos en tiempo o porque la medimos de cierta forma. Por eso es tan interesante y tan importante poder decir la diferencia y poder identificar lo que le sucede a cada pareja y a cada persona. Entonces, sí, efectivamente habrá quien nunca logre controlar la eyaculación, pero esto no es un problema para la relación de pareja porque han hecho lo necesario para que ambos tengan una sexualidad placentera. A ver, vamos a ver, que bueno, que estoy leyendo todos los comentarios del día de hoy. Dice, hola Roberta, tengo 13 años de vivir con mi pareja, una nena de 3 años y desde hace esos 3 años tenemos sexo una o dos veces al mes. Y yo me siento muy mal, esta situación me deprime. Todo esto es normal, tengo 37 años y el 35, vamos de nueva cuenta. Ella 37, el 35, 13 años de vivir juntos, desde hace 3 años el sexo es una o dos veces al mes. Y él dice, te quisiera desear, bueno, híjole, creo que aquí lo que te tengo que preguntar es, antes cómo era la situación de pareja y esto desde cuándo es que está sucediendo y qué es lo que a él le pasa. No, sin embargo, aquí tú claramente dices, me siento desesperada y cuando ya una de las dos partes se siente mal, se siente desesperado, entonces eso nos dice que definitivamente es que ya tenemos que hacer algo con la relación de pareja porque si no, esto puede llegar a tener implicaciones fuertes en la relación. Este, a ver, hola doctora, le puedo preguntar algo, sí, adelante. Estamos al aire y podemos responder tus preguntas. Envíanosla, ya sabes que tienes nuestro teléfono que es el 682-3450-619-6882000 o nuestro WhatsApp 664-123-6969. Muchas gracias, le agradezco, lo están escuchando algunas personas. Qué padre, incluyéndome yo, que llevo casi toda mi vida con esto, excelente. Nos mandan, a ver, nos dicen también desde ayer, a ver, que si vamos a hacer, que si vamos a hacer la reunión del fin de mes, ya no hemos escuchado nada. Efectivamente, no, sabes que la verdad es que les pregunté qué onda y como que no me respondieron muchos de así de sí, sí lo vamos a hacer, ¿no? Entonces, eso dificulta un poco saber elegir el lugar porque de repente no sé si vamos a ir bien poquitos y bueno, está padre. De todas maneras, conocernos, tomarnos un café, algún trago juntos o si van a ser muchas las personas y entonces necesitaremos un lugar como más amplio, ¿no? Y creo que en eso es como estoy un poquito perdida, pero eso ha sido más que todo el hecho por el cual no les hemos platicado más acerca de la reunión. Si ustedes quieren ir, mándenos un mensaje como para poder ir entendiendo cuántas personas son y ver dónde podemos hacerlo. Fíjate que dice, estoy pendiente de ir a alguna conferencia, me gusta la forma en que le realizas su trabajo, que tengas un excelente día. Muchas gracias, justo la conferencia del día de hoy creo que no es abierta al público porque es para el colegio de ginecólogos. Híjole, a ver, en estos meses me han estado invitando a varias conferencias, voy a estar dando una conferencia en una expo de la revista Mujer Actual, creo, y estoy segura que esa sí es abierta al público y que no tiene costo, ya les estaré diciendo, también para otra conferencia de mujeres. Bueno, el caso está en que traigo como algunas cuentas en puerta, yo con gusto les voy a estar diciendo para que si ustedes quieren irnos a acompañar, pues vayan y poderlos conocer, ¿no? También me parece muy padre cuando se acercan conmigo y me platican y me dicen, oye, fíjate que te escuché. Como siempre les digo, de repente siento que estoy haciendo un monólogo con los que están aquí enfrente en Facebook o en WhatsApp, entonces me parece muy padre conocerlos. Es mejor decir, la ciudad de las maravillas, Dallas, ok. Dice que no, que antes era todo muy bueno, fue ignorancia de que si la bebé estaba bien, que si no pasaba nada al tener sexo embarazada y se fue espaciando hasta llegar a este punto. El sexo es muy bueno y nos llevamos de maravilla, pero me desespera esta situación. Bueno, definitivamente hay que explorar un poquito más con él, sería muy interesante que vayan a un proceso de terapia para entender qué es lo que está pasando. El hecho del sexo después de tener hijos cambia, cambia por lo que te digo, la cuestión de la atención, la cuestión del cansancio, de las responsabilidades, de, híjole, a veces cositas que se nos van quedando ahí en el tintero que no lo vamos diciendo. Entonces, si esto está sucediendo hace tres años y sobre todo ya te sientes muy, muy desesperada, pues, nena, decirle, ¿sabes qué? Tenemos que solucionar esto porque me es importante. Y a lo mejor no solo desde el reclamo, sino cuando esas meses que sí sucede y que como tú dices es muy, muy bueno decirle esto, ¿no? Oye, realmente es que yo disfruto mucho de esto. ¿Qué podemos hacer para que sea más frecuente, para mejorarlo, para, no? O sea, es como a lo mejor no solamente reclamar, sino decir, bueno, ¿qué puedo hacer yo? O, ¿qué estoy haciendo yo que esto no suceda tan frecuentemente? Y eso puede ser una buena alternativa. Regresamos después de esta pausa. Muchas gracias por tus mensajes. Y regreso a leerte estos 10 puntos. Pues, ¿qué les digo? Que, 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 que estoy peleándome con el internet y que se me cae el internet y que los mensajes. Entonces, voy a, voy a limpiar los mensajes, ¿eh? Y eso es una buena, es de esta situación. Gracias por tu comentario. Eh, tiene... Estoy tratando, es que, ¿saben qué? Lo que me sucede es que luego se me saturan los mensajes y no puedo saber cuáles son los de hoy y los de ayer y no le quiero quedar mal a las personas que ayer les dije que hoy los deía, ¿no? A ver, este ya lo leí, este ya lo leí. Hola, buen día. No entiendo por qué me mandan a decir hola, buen día. Mándenme sus preguntas directamente. Así, así. Ahí voy, ahí voy a Facebook, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Gracias. 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 Entonces, de verdad, muchas gracias, muchas gracias por sus mensajes. Me dejan la tarea de hablar más de esto, ¿no? Hola, desde hace como cuatro años casi no tenemos relaciones. Mi esposo me castiga porque yo no acepto que él se vista de mujer. Espero puedas comentar. Gracias. El gusto o la atracción por este tipo de fetiches que puede traducirse también en un transvestismo definitivamente es algo que muchas veces cuesta trabajo para las parejas poder comprender. A ver, no estamos hablando, a ver, más bien, es como hay muchas ideas erróneas al respecto desde si es que quiere ser mujer o no quiere, situaciones donde, híjole, pues entonces yo siento que estoy teniendo relaciones con una mujer y no con un hombre, este no es el hombre con el que yo me casé y muchas otras cosas, ¿no? Entonces, lo que me parece importante es esto de mi esposo me castiga porque yo no acepto, ¿no? Aquí es una parte de hacer un trabajo de pareja donde, como dicen, ¿no? Nos veamos a la mitad del camino. Entonces, a lo mejor trabajar un poco más con tu aceptación, no sé cómo sea la forma en la que tú estés respondiendo y por eso me encantaría poderlos ver en consulta. Pero también la de él entender que no tienes por qué entender esto. Que si bien es cierto cuando amamos a alguien podemos darnos la oportunidad, pero obligarte a que tengas que participar de todo esto tampoco es la mejor respuesta, ¿no? Entonces, a lo mejor él es ser un poco más comprensivo en la forma, en la manera en la que lo va haciendo, donde a lo mejor podemos ir incorporando poco a poco los elementos y que tú vayas considerando, aprendiendo a erotizarlos, pero también una parte de ti, ¿no? Entonces, creo que cuando cada quien nos ponemos en esta y en cualquier situación, cada uno en los extremos de, pues, hasta que me aceptes esto o nunca lo voy a aceptar, entonces definitivamente es que más nos alejamos en la relación. Buenas, Anónima. Tengo varios años sin tener relaciones de intimidad. ¿En qué afecta como mujer? Bueno, los he dicho que nunca nadie se ha muerto por no tener sexo, al menos es lo que nosotros sabemos hasta ahorita. Lo cierto es que tener una vida plena sexualmente nos ayuda para generar más endorfinas, hormonas y algunas otras cosas que nos hace mejorarnos, ¿no? Como en la vida cotidiana. Pero lo que puedo decirte es que las prácticas de autoreotismo también dan resultados similares. Y digo similares porque, bueno, no a todas las personas les gusta practicar el autoreotismo, pero el cuerpo funciona de exactamente la misma manera, ¿eh? Hace el ejercicio de la vasocongestión, hace el ejercicio de secretar los neurotransmisores y nuestras hormonas y todo esto. Seguro es que no va a ser igual porque, pues, obviamente las mujeres al momento de recibir la eyaculación también estamos recibiendo diferentes hormonas y sustancias, pero definitivamente es que la práctica del placer y la respuesta de tu cuerpo va a ser de la misma forma. Entonces, aprovechar el hecho de que si no está tu pareja para ello, pues entonces puedas practicar el autoreotismo y sea una forma de compensarlo. Una pregunta, ¿qué es si ya tienes un matrimonio con poco sexo y la que lo propicia, eso soy yo? ¿Cómo hacer para levantar la mujer cachonda que vive en mí? Ay, caray, a ver. Una pregunta, ¿qué es si ya tienes un matrimonio con poco sexo y la que la propicia, eso soy yo? ¿Cómo hacer para levantar la mujer cachonda que hay en mí? Ah, ya. Híjole. No siempre quien provocamos las cosas somos nosotros. Lo primero que nosotros pensamos, obviamente, es tiene que ver conmigo, ¿no? Ya no le gusto, ya no la traigo, ya estoy muy gorda, ya estoy muy flaca, ya no aprieto. Eh, en fin, ya conoció a alguien más. Pero no necesariamente es esto, ¿eh? A veces tiene que ver con cuestiones personales, por eso es importante platicar, tratar de solucionarlo, conversar al respecto. Como yo les decía, por ejemplo, hay hombres que cuando empiezan a darse cuenta que sus erecciones cambian porque tienen 40 años y empiezan a cambiar y no necesariamente esto es una disfunción eréctil, se empiezan a asustar o que ya no tienen control para eyacular y entonces empiezan a evadir la relación de pareja, la relación erótica. Y nosotros pensamos que tiene que ver con nosotros. Muchas veces esto se puede solucionar en un proceso de psicoterapia o de terapia sexual y bueno, listo, ¿no? Entonces, no estoy muy segura que sea la mujer cachonda en ti. Sin embargo, claro, cuando la relación erótica con nuestra pareja se complica, pues también es que nosotros, como un mecanismo de adaptación, vamos empezando a desear menos, ¿no? Pues total, así es menos complicada el asunto. Si cada vez que yo quiero sexo, resulta que él no está, se pone ansioso, ay, es que esta situación donde se ponen ansiosos con la erección y entonces de repente es evidente que más que estar teniendo sexo placentero contigo, están peleándose con la erección. Y llega un momento en que uno dice, no, pues bueno, gracias, ¿no? Mejor me espero a que tú lo hagas. Entonces, este tipo de situaciones cuando no las aclaramos o bien cuando las hablamos, pero no hay una disposición de la otra parte por solucionarlo, pues por supuesto es que empieza a tener estas circunstancias, ¿no? Gracias por leerme, me caes muy bien y es cierto que cambian las cosas después de un bebé. Tengo mucho que platicar con él. Gracias, saludos desde Puerto Escondido, Oaxaca. ¡Ah! Yo puedo ir perfectamente a darles terapia, a domicilio, a Puerto Escondido. No, bueno, con gusto voy, con gusto voy. Ya les platicé que fui a las Islas Marietas, me quedé súper enamorada, ¿no? Amo el mar, entonces, bueno, con gusto voy para allá. Buenas tardes, desde ayer solo he podido escucharte a ratos. Me quedé con la duda acerca de dormir en habitaciones separadas. Mi esposo ronca y le gusta ver televisión a altas horas. De mí, no. Pues bueno, es que si de verdad esto es un acuerdo que hacemos entre las dos personas de una forma adulta, identificando cuáles son nuestras necesidades y sobre todo sin abandonar el erotismo. Y esto no nada más es el acto sexual, es el hecho de la convivencia, del toqueteo, del coqueteo que existe entre nosotros. Pues claro que podemos ir a pasar unas horas, cada quien dormido en una cama diferente. Pero yo te sugeriría, a lo mejor, aplica situaciones y negociaciones como, bueno, pero nos vamos a dormir juntos, ¿no? Y total, a media madrugada te levantas y te vas o algo por el estilo. O esto de que le guste ver la televisión, pues entonces que después de que vea su televisión, a lo mejor vaya y despierte algunas noches contigo. No sé, hay muchos acuerdos que podemos hacer. Pero definitivamente dormir en camas separadas no significa el fin de la relación de pareja. Sí podría beneficiar muchos aspectos como el descanso y otras cosas, pero siempre y cuando sea en una comunicación franca y abierta y con disponibilidad. ¡Oh, Dios! Tengo mucha... Mi marido estuvo presente cuando nació mi hijo y quedó traumado por años, no puedo hacerme sexo oral. Ya con el tiempo se le pasó exacto. Muchas cosas cambian en el momento del embarazo y del parto. Lo importante es ver como pareja, tomarnos de la mano y tratar de solucionarlo. De verdad, muchísimas gracias. Ya parezco a Taravilla. Muchísimas gracias por todos los que me inscribieron en WhatsApp. De verdad, gracias por darme la oportunidad de tener presente que esto es una situación que tenemos que agendar más frecuentemente. Muchas gracias a todos los que subieron en Facebook, en Periscope y a Walter en Cabina. Que tengas un excelente fin de semana. Próximo lunes estamos aquí de regreso. Gracias. Gracias. Gracias, Facebook. Que se cae este. Chau, chau, chau.